Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por sumarte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿cómo surge Enalto y cómo surge tu carrera, no? Que ya lleva un ladito tiempo. Mirá, surge a través de una mezcla entre, creo yo, necesidad de expresión y desafío personal, ¿viste? Salir ahí un poco de la zona de confort y ir hacia algo que también me apasiona y no era tan conocido en su momento. Así que, bueno, en esa mezcla, ahí vamos. La pandemia para todos, ¿no? Pero para los músicos fue mortal. Sí, mirá, yo creo que fue mortal, pero en mi caso, creo que gracias a la pandemia yo tengo mi primer material Enalto. Creo que fue gracias a la pandemia. porque yo había escrito y había hecho la primera parte y la tenía ahí y cuando la terminé la empecé a producir, me gustó cómo quedó y bueno, de tanto ir para adentro, de tanto bucear ahí los deseos, bueno, la pandemia creo que fue producto y bueno, gracias a ello me animé a dar un paso. Es bueno lo que marcás, ¿eh? Porque por ahí uno se limita solamente a pensar en la posibilidad de hacer un show o de tener un contacto porque, a ver, nuestros músicos locales, no todos tienen la posibilidad de hacer un streaming, a no todos tampoco les cierra, entonces por ahí un espacio, un bar, un lugar para poder actuar siempre es más bienvenido. Pero lo que vos marcás es importante porque también hay una cuestión retrospectiva, también hay una cuestión de hacia adentro, que también inspira, que da tiempo, que hace falta también tranquilidad para encontrar esa inspiración. Sí, lo que pasa es que yo venía con la música como hobby y me daba cuenta que me faltaba algo, que no me llenaba y bueno, la pandemia hizo que los estímulos desde la afuera, creo que a todos, se disminuyan y eso hace que uno pueda, como dije antes, meterse adentro y preguntarse realmente para dónde quiere ir, así que bueno, como dije, creo que fue productivo para mí, lo es aún, estoy en la etapa en la cual estoy, que estoy creando y gestando material y contenido, si fuera que ya te hubiera todo armado, sí te diría que quisiera que esté libre, pero como en el momento, obviamente que quiero que esté libre, pero digo, lo uso a favor, ¿no? La situación la uso a favor. ¿Se viene el disco, como decían los viejos? Sí, sí, en realidad, el primer paso fue para ver qué pasaba dentro mío y en mi círculo y en la mesa chica, y la verdad que superó ahí las expectativas, así que bueno, creo que, como dije antes, que me gusta salir de la zona de confort y avanzar y ponerme desafíos, creo que el siguiente desafío, ¿por qué no hacer un disco? Me estoy dando cuenta que lleva muchísimo más trabajo del que en algún momento pensé, pero bueno, disfrutando del camino. Lucas, eso lo vas haciendo en casa, ¿cómo lo vas armando, lo vas trabajando? Digo, porque, a ver, el laburo tuyo, que es el de cientos hoy, de músicos de la ciudad, pasa un poco por ahí, ¿no? Siempre en el arranque de apelar al ingenio, apelar a lo que se tiene a mano para tener ese primer disco, ¿no? Sí, es en casa, es todo en casa, ahora estoy como buscando colegas que me sirvan como de espejo para preguntar, che, ¿qué te parece? Porque uno pierde el criterio cuando está solo, con uno mismo a veces creo que pierde el criterio, se deforma un poco, entonces me di cuenta que está bueno trabajar con gente alrededor y bueno, pido opiniones, consejos, y de paso voy estudiando, me metí en un taller de escritura creativa, y me voy sumando herramientas, ¿viste? Muy bien. ¿Por qué, Nalto? Porque creo que es una canción que representa una etapa, quizá la etapa más importante sentimentalmente hablando de mi vida, tuve una relación muy larga, tuve nueve años de novio, ocho años y medio, y bueno, fue producto de esa relación. Bueno, utilicé el arte para suplimar, y como hace mucho, ¿no? Y, ¿por qué Nalto? Porque en realidad si escuchan la canción, la canción tiene una estrofa o un estribillo, una estrofa o un estribillo, y así terminaba. Y después de dos años, en pandemia, hice la última parte que se llama Nalto, que es una parte C, se le dice, y como que abre un poco el juego, y abre un poco el camino, ¿no? Lucas, tu estilo, aunque vamos a escuchar en alto, en un ratito vamos a escuchar esa canción, pero tu estilo, ¿por dónde va? Mirá, mi estilo, es un estilo, digamos, yo apunto bastante a la esencia, a lo orgánico, a lo cantautor. Después de la producción, en este caso, bueno, la produjo Nayel, que es una persona que yo admiro mucho, que es amigo mío, y él la llevó más o menos para el lado que él quiso, yo di algunas opiniones, pero yo creo que sacando eso, lo mío va más por la mezcla entre la melodía y la poesía. Por eso digo cantautor. Después de la producción, viste, se puede llevar para muchos lugares, y hoy está todo medio mezclado, está difícil como segmentar la música, y aparte me gusta mezclar también a mí. Yo voy más para lo acústicón y para la poesía y la melodía rica. Por lo menos lo que busco, ¿no? Lucas, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Que hoy también es un buen canal para la producción de ustedes. Mirá, yo tengo un Instagram, se llama lucas.spe, lucas.spe. Después lo repetimos nosotros, después lo compartimos. Bueno, y en YouTube, lo único que te olvido es, porque un detalle no menos, este tema lo hice con un video, con un videoclip, que es en alto, Lucas Sperandío, Lucas Inés Sperandío, y bueno, ahí pueden escuchar la canción con un video que la verdad que está muy bueno. Y lo vamos a escuchar, y te mando un abrazo, y queremos la primicia cuando tengas ya el segundo, el tercero, aquí con nosotros. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Chao, Lucas querido. Luque Sperandío, ahí con nosotros. Escuchamos en alto, y ya venimos.